Proyecto de ley para la protección de datos personales de iniciativa del Ejecutivo ya se encuentra en la Asamblea Nacional para su análisis. Asamblea Nacional trabaja en sistema para evaluación de leyes aprobadas. Más de 66 millones de dólares en bonos ha comprado el BIES a los jubilados. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 20 de septiembre del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asamblea.nacional.gov.es De inmediato las noticias. La Asamblea Nacional recibió de manos del Ejecutivo el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia denominada Ecuador Digital para que los datos de los ciudadanos estén cuidados. Lo anunciado por el Ejecutivo. Este jueves llegó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que busca garantizar los derechos del ciudadano frente al tratamiento de sus datos. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, explicó su contenido. No quiero recibir información, no quiero recibir llamadas telefónicas, no quiero recibir propuestas. Me adjunto a una lista y esa lista tiene que ser obviamente protegida por las empresas. Si las empresas utilizan una información que no es de consentimiento, los ecuatorianos tienen que tener las retribuciones y consecuencias legales y penales. La denuncia, según dijo, es vital para evitar la filtración de datos y mal uso de los mismos, citó el caso de la empresa Nova Estrat. Nosotros podríamos, y todos los ecuatorianos, demandar a esta empresa por haber utilizado sin el consentimiento de cada ecuatoriano la información de cada ciudadano ecuatoriano. Michelena advirtió que una vez vigente la ley, los datos filtrados en el denominado mercado negro serán obsoletos. Si no tienen la autorización o el consentimiento del ecuatoriano, esa empresa no puede utilizar la información. Con esto nosotros estamos eliminando el mercado negro de las bases de datos que se comercializan muchas veces porque no servirían si no tienen la autorización de los ecuatorianos. En cuanto a las sanciones, se prevé en primera instancia la prevención. Si al segundo llamado continúa infringiendo la ley, será el 17% de los ingresos y si es reincidente, la suspensión definitiva. En caso contrario, hay sanciones, hay prevenciones, hay multas de hasta el 17%. Con respecto a supuesto hackeo de datos del gobierno nacional, el ministro aclaró. No hemos recibido ni hackeo, ni vulneración, ni ciberataques. La estructura y infraestructura tecnológica que tiene el gobierno ha estado intacta. El proyecto de ley pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación y posterior envío a una comisión especializada. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa dio luz verde para la creación de una comisión ocasional que se encargará de la creación de políticas fronterizas de acuerdo a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Además, el CAL calificó al trámite varios proyectos de ley que serán remitidos a las distintas comisiones. El Consejo de Administración Legislativa solicitó un informe al Departamento Jurídico de la Asamblea Nacional de la solicitud de juicio político en contra de los consejeros de la Judicatura Transitorios de Iniciativa del Asambleísta Lira Villalba. Ese informe jurídico tiene que ser presentado a la brevedad posible para que en la siguiente reunión del CAL poder nosotros procesar el juicio político. Asimismo, el CAL dio paso a la conformación de la Comisión Ocasional de Frontera, misma que estará encargada de la creación de políticas en tres ejes, según la ampara de la Ley de Desarrollo Fronterizo. En soberanía, en temas de biodiversidad natural y también en interculturalidad. La comisión está integrada solo por siete integrantes. Esa comisión tiene un plazo máximo de duración de 120 días. Los legisladores podrán presentar un informe con posibles propuestas de reformas a la Comisión de Gobiernos Autónomos, que es la mesa legislativa donde se tramita el tema. En el Pleno se menciona y se emocionan los nombres y se procede con la votación. Sin embargo, estaremos a la expectativa que el señor presidente lo ponga en el orden del día. El Consejo de Administración Legislativa además calificó varios proyectos de ley. Uno de ellos es el proyecto de ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas que irá a la Comisión de Relaciones Internacionales. El proyecto de ley que regula las ventas y de atención al cliente por medios telefónicos de iniciativa de la asambleísta Viviana Bonilla, que será tramitado en la Comisión del Régimen Económico, y varias propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Democracia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Ley de Fomento Productivo será la primera normativa que luego de un año de vigencia será evaluada. Esta iniciativa es impulsada desde la Comisión de Desarrollo Económico, con el apoyo del Observatorio Legislativo y la Fundación Hans Seidel. Según información del Observatorio Legislativo, durante este año de trabajo se presentaron 305 proyectos de ley. De estos, el 70% son reformas a leyes vigentes, el 18% son iniciativas de leyes y el 11,5% restante son iniciativas de leyes de carácter ordinario. Con este antecedente, la Subcomisión de Desarrollo Económico, presidida por Fernando Burbano, junto al Observatorio Legislativo y la Fundación Hans Seidel, mantuvieron una reunión a fin de impulsar el Plan Piloto de Evaluación de las Leyes. Una primera normativa será la Ley de Fomento Productivo. Para que permita que todas las leyes tengan un soporte técnico y metodológico para que puedan ser evaluadas y quizás vincular a la academia en la profundización ya de la evaluación del impacto, que eso ya requiere un mayor trabajo. La misma recibió el respaldo del presidente del Parlamento, César Lentardo, quien enfatizó en que toda la iniciativa que promueva la transparencia tendrá su respaldo. Recordó que en esa medida se han desarrollado algunas acciones, como el fomento del Parlamento Abierto, el desarrollo de un aplicativo móvil para el acceso a la información, entre otros. ¿Cuánto dinero le cuesta al país hacer una ley? Y que luego esta ley no se ponga operativa, me parece una irresponsabilidad. ¿Y cuánto impacto tiene esa ley hacia el presupuesto del Estado? Desde la Fundación Hans Seidel y la Fundación Ciudadana y Desarrollo, explicaron de qué forma incidiría la evaluación del cuerpo normativo aprobado y en vigencia. Y ver cómo en el futuro también podemos coincidir y a lo mejor establecer una cooperación. Para arrancar con este proyecto de evaluación de la ley dentro de lo que ya estableció en la aprobación del CAL y que también esperamos formen parte de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Tras este acercamiento, la Fundación Hans Seidel, una vez que concluye el informe que realiza la subcomisión, financiará una publicación. La información será socializada en varias provincias del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Más de 66 millones de dólares en bonos para beneficiar a jubilados ha comprado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así lo informó Carlos Vinicio Troncoso, gerente general del DIES, ante la Comisión Ocasional de Jubilados. En conformidad con lo resuelto por el Ministerio de Economía, el Ejecutivo y los representantes de los jubilados, la mesa ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones con los jubilados, recibió a Carlos Vinicio Troncoso, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Troncoso explicó la aplicación y los resultados del mecanismo de inversión en la compra de bonos del Estado. Efectivamente, el 7 de agosto del 2019, el directorio en pleno del BIES votó favorable para que se haga una inversión de compra de 240 millones de dólares de bonos que está emitiendo el Ministerio de Finanzas con el propósito de cancelar el incentivo jubilar. El funcionario reportó que hasta la fecha tienen 1.423 operaciones de compra de bonos, 740 a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 683 a través de la Bolsa de Valores de Quito. Se han venido comprando de manera normal los bonos a los jubilados que son beneficiarios de... Entonces, debo reportar que a la fecha tenemos 1.423 operaciones de compra de bonos. También se refirió al porcentaje del valor de la compra de los bonos. Dijo que los precios de descuento están en un rango óptimo. La demanda por parte del BIES existe. Tenemos disponibles todavía... Con esas operaciones se han comprado, perdón, 66 millones, 66 millones 548 mil 519 dólares en bonos. Los legisladores cuestionaron acerca de los tiempos que se demora el jubilado en la tramitología hasta que pueda acceder a su dinero. En toda esta tramitología que usted bien lo ha dicho, hasta que pueda el jubilado acceder a tener en efectivo, desde que presenta la Bolsa hasta con ustedes y todo. También sobre el monto total que el Estado le ha dado al IES. Hay 100 millones que estarían ya en transacciones, 34 que me dicen de algunos oferentes, ¿no es cierto?, de algunas financieras y 66 millones que usted en más o menos 1.423 operaciones la han hecho. El gerente general del BIES enfatizó que la postura del banco es precautelar las inversiones y los portafolios de corto plazo sobre la seguridad social, con el propósito de servir a la salud y de largo plazo a la jubilación y a la cesantía. Tatiana Zorin-Holzner, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias en Emisión Central. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimena Peña y Esteban Torres analizaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tras la votación del texto, los legisladores precisaron que el Ejecutivo deberá pronunciarse a través del veto sobre los cambios incorporados al COIP vigente desde el año 2014. Tras dos años de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador desde el 2014. Jimena Peña y Esteban Torres, integrantes de la Comisión de Justicia, estudiaron el documento durante el programa Tercer Debate de esta semana. Peña defendió los cambios incorporados al texto. Es el artículo 220 que permite a las personas consumir productos que contengan derivado del cannabis con fines medicinales, paliativos y terapéuticos. La ciudadanía cree que ahora es posible, por ejemplo, la siembra para comercializar, eso no, eso sigue estando vetado, es un tema de siembra para consumo personal. Peña se lamentó que el articulado que despenaliza el aborto en casos de violación no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Las legisladoras que defendieron la causa tuvieron que retractarse porque recibieron llamadas de presión por parte del líder de su movimiento político. Torres discrepó, mantuvo su defensa a la vida bajo cualquier situación. Las interpretaciones que se daban, si hubieran dado ese artículo, hubieran cometido realmente un gravísimo error. Nos revestimos de moral hablando de las dos vidas y resulta que después la niña de escasos recursos tiene que verse obligada a velar por otro niño cuando ella ni siquiera está preparada. Pero las reformas al Código Orgánico Integral Penal tienen otras aristas. Peña y Torres detallaron las figuras como el comiso de bienes, así como la lucha contra la inseguridad. En el proyecto se presentaron dos instrumentos para recuperar lo robado. Porque si la Asamblea hizo su trabajo, lo discutió, lo aprobó entre sesiones complicadas, también es del Ejecutivo el que tiene que dar el paso. El documento ya está en manos del Ejecutivo, que tendrá 30 días para pronunciarse a través del veto parcial o total. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las sanciones de los delitos contra el ambiente, así como la revisión de varios recursos, fueron las observaciones que recibió la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Administrativo. La Comisión de Justicia avanza con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. Para ello, escuchó los criterios de la experta Gabriela Ovando y de representantes de la Procuraduría General del Estado y del Servicio de Rentas Internas, quienes coincidieron en la necesidad de afianzar la protección de los derechos de los ciudadanos. Primero fue el turno de Gabriela Ovando, quien precisó que se debe clarificar la aplicación respecto del accionar de funcionarios públicos y de las sanciones de delitos contra el ambiente. Nos encontramos con el problema de muchísimos ciudadanos que no ven respuesta a sus necesidades. Y no solamente del administrado ciudadano, sino también en este caso, y como consta en las hojas que me he permitido presentarles a ustedes, en el caso de zonas protegidas. Desde la Procuraduría, en cambio, se refirieron a la potestad coactiva que contenía el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAF y que fue derogado con el Código Administrativo. Por ello, dijo, es necesario volverlo a revisar. De manera integral, se ha determinado que, en vista que existen otras normas que hablan del funcionario recaudador, del financiero, etc., etc., subsiste la potestad coactiva en favor de los GATS. Pero obviamente sería mejor que conste en el COA expresamente para evitar esta inseguridad y problemas. Santiago Andrade, del Servicio de Rentas Internas, manifestó que el recurso de revisión es extraordinario y facultativo, el mismo que no debería estar sujeto a un silencio administrativo negativo. Es decir, que el silencio administrativo positivo, en términos conceptuales, solo puede establecerse para un reclamo administrativo o procesos per se dentro de la administración tributaria. Los legisladores continuarán la próxima semana recibiendo nuevas observaciones desde diferentes sectores de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a representantes del Comité de Empresa de CENEL y de la compañía industrial Alfa Domus, quienes denunciaron irregularidades laborales y de seguridad social. La mesa prevé convocar a varias autoridades. Sin quórum, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió en comisión general a representantes del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, quienes denunciaron precarización laboral y tercerización. Sabemos que pasan necesidades. Tres, cuatro meses que no les pagan el sueldo. Las herramientas ellos mismos tienen que comprárselas. Los vehículos prácticamente a esos ellos tienen que ponerlos. Y si no, son despedidos y al que reclama lo votan. O sea, eso lo habíamos visto antes en el sector privado, pero ahora lo vemos en el sector público. No fue el único tema tratado. Representantes del Comité de Empresa de Alfa Domus denunciaron ante la mesa el impago desde hace más de cinco años a la seguridad social. Carlos Gurumendi, secretario, explicó que les descuentan cada mes y pese a ello no pueden acceder a los servicios del IES. Nos descuentan en nuestro sueldo mensual las aportaciones, pero no nos aportan. Esto es tan preocupante. Tenemos cinco compañeros de que ya están con el límite de edad para jubilarse y que no lo pueden hacer porque la compañía está retrasada. Los integrantes de la mesa hablaron de medidas urgentes. Y hacer una mesa de trabajo con el ministro del Trabajo, con las autoridades de los diferentes sectores y resolviendo los temas. Gestionemos para generar reuniones de trabajo con los ministros correspondientes. Y van a ver que no es que si no hay coro no se le solucionan los problemas, los problemas igual se los tienen que solucionar. La mesa legislativa tiene pendiente el envío de un informe con observaciones desde los gremios sindicales, que será discutido y analizado con el presidente de la Asamblea Nacional. Esto de cara a la elaboración y tratamiento de una propuesta de Código de Trabajo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Organismos internacionales dieron sus observaciones ante la Comisión de Educación como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. UNICEF y UNESCO coinciden en trabajar en la norma a la par del Acuerdo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la Oficina Nacional de Educación de la Oficina de la UNESCO en Quito, María Brown, explicó las incidencias de trabajar en leyes en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Citó, por ejemplo, los indicadores que muestran a la calidad de la educación del país como un reto. Invitar y trabajar con el Estado para que en ese aspecto de la calidad, que a lo mejor no es tan sencillo de medir, también se hagan avances significativos y se reporte de una manera más cualitativa ese trabajo. Otro de los desafíos también consta el trabajo conjunto y articulado con los organismos de la educación y el gobierno. Hay varias instancias que son responsables de este sistema de educación técnico-profesional en las que se requiere incrementar el diálogo y sobre todo la construcción de procesos de trabajo conjunto. De su lado, el representante de UNICEF en Ecuador, Juan Enrique Esquiñones, explicó lo que gana el país cuando se trabaja el tema educativo a la par de los principios y derechos de niños, niñas y adolescentes. Consagrar los principios que actualmente no se encuentran considerados en el proyecto reformatorio, como el niño sujeto de derechos, como lo he dicho en la apertura, o el de la efectividad, que busca la generación de mecanismos para garantizar la exigibilidad y la aplicación de derechos. Finalmente, la legisladora Silvia Salgado detalló cómo el sistema de educación actualmente tiene varias aristas, sin que se considera a la familia como el pilar principal. De incorporarles a los padres de familia para que sean parte del proceso de la solución de los problemas, inclusive con sus propios hijos, porque esa percepción de pronto está dada en que el sistema de educación permite. La mesa legislativa contará con más aportes de cara a la elaboración del informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos instaló una mesa de trabajo para recibir a seis concejales del Cantón Mejía. Las autoridades presentaron propuestas para reformar varios artículos del COTAD, su preocupación mayor guarda relación con la elección de la vicealcaldía y la paridad de género. El artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, relacionado con la paridad de género, es una preocupación en el Cantón Mejía. Así lo manifestó Henry Monga, concejal del Cantón, en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, donde él y otras autoridades fueron recibidos en Comisión General. Monga explicó que si bien reconocen el derecho a la paridad, pide que tampoco se vulnere el derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, nosotros somos siete concejales, existe una mujer, existe una mujer y la jueza nos indica que elijamos a la única mujer, viene prácticamente de una imposición. El artículo 61 dice que el vicealcalde o vicealcaldesa de la norma actual vigente dice que debe ser nombrado el vicealcalde de los miembros del consejo, o sea, no dice hombre, mujer y todo lo demás. Entonces, un poco también afecta el derecho de participación en este caso y de elección, de elegir y ser elegido. El titular de la comisión, Héctor Yepes, manifestó su interés en el tema y propuso como solución que existan binomios en todas las alcaldías, esto como una futura reforma al Código de la Democracia. Por su parte, Vilma Andrade, vicepresidenta de esta mesa legislativa, mostró su desacuerdo a la opción del binomio y manifestó que esto debería ser una decisión de la mayoría del cuerpo colegiado. Así como está y como la están interpretando, sí es discrecional. Es absolutamente discrecional y entonces depende de la presión política que se ejerza o del mecanismo que quiera darle cada uno de los jueces y por lo tanto es injusta en la medida que se está, como en este caso, vulnerando el derecho de una mayoría. Otras de sus solicitudes fue que las convocatorias a sesiones extraordinarias sean obligatorias por parte del Ejecutivo respectivo o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros, puesto que ya han tenido experiencias pasadas de que no se les han convocado hasta en un año. Las autoridades se comprometieron a dar respuesta a las preocupaciones de este cantón. Jennifer Carrera, TVL Noticias Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Central El municipio de Quito y el IES capacitarán al sector del transporte público para que conozcan los beneficios de la afiliación voluntaria a la seguridad social Las charlas inician la próxima semana y durarán hasta octubre en distintos puntos de la capital El objetivo de las capacitaciones es que los transportistas accedan a información de los beneficios de la seguridad social En las próximas semanas se dictarán cursos de capacitación por parte de técnicos del IES El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, indicó los beneficios para los transportistas La formalización de la relación laboral le da la tranquilidad a los conductores para que se concreten hacer su trabajo y que no estén preocupados por ganar su sueldo a través del número de pasajeros que lleven El director nacional de afiliaciones del IES, Carlos Torres, indicó que todos los trabajadores del transporte podrán acceder a los beneficios de la afiliación con una contribución del 20.60% del salario unificado o sectorial del 9.45% Esta cotización es pagada mensualmente y es pagada solidariamente 9.45% por parte del trabajador y 11.15% por parte del dueño del vehículo Desde el sector de los transportistas, el dirigente Jorge Llanes dijo que los inversionistas de la transportación están convencidos de que una de las aristas que deben cumplir para la firma del nuevo contrato es la afiliación al IES Es por ello que están buscando todas las alternativas para llevar adelante este proceso Para la suscripción del nuevo contrato, consecuentemente nosotros estamos buscando las alternativas para la afiliación correspondiente A tal virtud nosotros estamos convencidos que todo lo que tenemos que hacer es un trabajo bastante difícil pero no imposible de realizarlo, estamos convencidos que vamos a lograrlo hacerlo Este trabajo ya ha iniciado con el IES para transportistas de carga pesada, carga mixta, interprovincial y turístico Así lo explicó Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Tránsito El estar afiliado, saber que puede tener un servicio médico, servicios de cesantía todos los servicios que da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social saber que su familia también puede estar protegida en el momento que tenga algún requerimiento de salud sin duda genera tranquilidad laboral y eso es fundamental para que los conductores puedan realizar sus labores normalmente Las capacitaciones inician la próxima semana en distintos puntos de la capital y terminarán en el mes de octubre Cada charla tendrá una duración de dos horas Tatiana Zonen-Holzner, TVL Noticias Ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Zonen-Holzner Al fin viernes, como siempre te traigo las actividades del fin de semana Empecemos para saber cuáles son los planes de este viernes, sábado y domingo en la Agenda Cultural En el marco de la Semana del Patrimonio, el municipio de la capital está organizando un evento distinto y misterioso Si quieres conocer un poco más sobre la cultura funeraria de Quito, este es un evento ideal para ti Empieza este viernes a las 7 de la noche Además de hacer un recorrido por las distintas funerarias de la capital Podrás recibir charlas de expertos que te informarán sobre este misterio de la muerte y lo que significa en nuestro mundo moderno Ya sabes, este viernes este evento es ideal para que conozcas más sobre la cultura funeraria de la capital El Diablo Paredes continúa con su gira Este músico ecuatoriano integrante de la banda Papá Changó Se presentará este sábado a las 9 de la noche en el bar La Estación Ya sabes, si quieres una noche acompañada de música, cócteles y amigos, este plan es ideal para ti Y para cerrar la Agenda Cultural este domingo desde las 10 de la mañana en el sector de La Gasca Empieza la campaña de identificación Aquí podrás conseguir placas identificativas para tu mascota a un precio de 5 dólares Donde además este monto servirá para contribuir con las fundaciones de cuidado y bienestar animal Es un evento importante para tu mascota y para ti, donde además puedes hacer ayuda social Y hasta aquí el segmento de Agenda Cultural Pero recuerda que todos los viernes te traigo los planes del fin de semana Podrás encontrar el segmento en los noticieros de la Televisión Legislativa Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias Buenas tardes Televisión Legislativa presentó TVL Noticias emisión central